Solo una taza al día para limpiar tu colon de tocinas y productos químicos dañinos. Nuestro colon trabaja todo el día para eliminar los productos de desecho de nuestro cuerpo. No es sorprendente que a la edad de 50 años, el cáncer de colon se convierta en una amenaza real y preocupante para la salud del cuerpo. Mantener colon limpio de tocinas y sustancias nocivas es imperativo para una buena salud. En vídeo de hoy, proporcionará una receta totalmente natural para eliminar las tocinas del cuerpo y mantener tu colon limpio. El primer ingrediente de esta receta es el cilantro. Esta popular hierba contiene aceites esenciales desintoxicantes antibacterianos y que mejoran el sistema inmunológico y puede ayudar a eliminar los metales pesados de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos están expuestos a metales pesados a diario a través del agua, los alimentos, los productos farmacéuticos, la contaminación y más. Cuando los metales pesados se acumulan para alcanzar niveles tóxicos, pueden conducir a una variedad de síntomas y afecciones crónicas. Sin embargo, los compuestos químicos en el cilantro actúan como agentes de limpieza naturales, uniéndose a los metales tóxicos y aflojando para facilitar el transporte fuera de nuestro cuerpo. Además, el cilantro también ayuda a la digestión, combate las náuseas y los calambres estomacales, equilibra los niveles de azúcar en la sangre y es la sangre suave. Ahora, pon un poco de cilantro en una tabla de corta y córtalos hasta que tengas aproximadamente dos cucharadas de cilantro picado. Pon dos cucharadas de cilantro picado en una licuadora. El siguiente ingrediente de esta receta es el pepino. Los pepinos contienen una buena cantidad de fibra. La fibra es uno de los elementos que puede limpiar el colon de sus tosinas. Los pepinos también están llenos de enzimas digestivas saludables, lo que ayuda en la digestión. Además, los pepinos son ricos en agua y promueven la hidratación. La deshidratación es un factor de riesgo importante para el estreñimiento, ya que puede alterar el equilibrio hídrico y dificultar el paso de las heces. Los pepinos promueven la hidratación y esto puede mejorar la consistencia de las heces. Prevenir el estreñimiento y ayudar a mantener la regularidad. Ahora, toma un pepino y córtalo en trozos pequeños para maximizar el contenido de nutrientes de los pepinos. No debe pelarlos. Pelarlos reduce la cantidad de fibra, así como ciertos minerales y vitaminas. Ahora, pon los trozos de pepinos en la licuadora. El siguiente ingrediente es el romero. El romero es un diurético, por lo que ayudará a deshacerse de las tosinas en tu cuerpo. El romero también ayuda a calmar en malestar estomacal, la hechazón y la diarrea y en estreñimiento. Consumir romero te ayudará a regular tus movimientos intestinales. Además, el romero puede reducir el nivel de cortisón en tu cuerpo. Esto ayuda a reducir el nivel de estrés que experimenta. No solo eso, sino que ayuda a crear un estado de ánimo positivo. Ahora, corta unas ramitas de romero hasta que tengas aproximadamente una cucharada de romero picado. Pon una cucharada de romero picado en la licuadora. El siguiente ingrediente es el limón. El limón es muy rico en vitamina C. Esta vitamina es soluble en agua, por lo que puede virajar fácilmente a través de tu cuerpo y destruye las tosinas. Ahora, toma un limón y córtalo por la mitad. Luego exprime el jugo de limón en la licuadora. El último ingrediente de esta receta son las hojas de almaraca. Esta hierba puede ayudar a restaurar los niveles naturales de pH de tu cuerpo y alimenta a las bacterias saludables dentro de tu microflora intestinal. Una flora intestinal saludable aumenta la inmunidad y promueve una digestión saludable. Ahora, corta unas hojas de almaraca hasta que tengas aproximadamente una cucharada de hoja de almaraca picada. Pon una cucharada de hoja de almaraca picada en la licuadora. Luego agrega una taza de agua. Licua hasta obtener una mezcla suave. Vierte la mezcla en una taza y podrás beberla antes o después de cualquier comida. ¡Gracias! ¡Gracias!